Todos sabemos de la bestia peregrino Acecha en la oscuridad Tras perdidos sin hogar Para no dejarlos regresar Uuuuh, a vigilar Uuuuh, la bestia está allá Uuuuh, sean prudentes No se fíjense Si tu firme sabe flaquear En árbol te convertirá Y en su linterna te consumirás Oiga, 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 ¿linterna? El leñador tenía una linterna, no la bestia Peregrino, aquel que lleva la linterna oscura debe ser la bestia